El Tempo El Tempo El Tempo Te extraño, quiero ver tú y tú a mí Abrazado de las manos y estar junto a ti Pero me mata la conciencia al saber que no está aquí Oh baby, why you gotta be doing this to me? Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Ese lindo percasito que contigo compartí Me duele tanto el saber que ya no eres para mí Te extraño Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Por sentir tu amor Mami, no me hagas eso Sabes que te quiero Con todo el corazón Ay amor Cómo me duele Estar sin ti Tú no me amas Mira como estoy sufriendo Mira como estoy sufriendo Con todo el corazón Mira como estoy sufriendo Me quemo por dentro Por sentir tu amor Mira como estoy sufriendo Mami, no me amas Mira como estoy sufriendo Mami, no me amas Mira como estoy sufriendo ры y me hagas eso Mami, no me amas Mami nuestra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.